Vayan conmigo a Colosenses 4. David acaba de leer la introducción al libro, así que eso va a ayudar. Y mientras van a Colosenses 4, tengo una pregunta que he considerado. Cuando pienso en Pablo, el más grande escritor y predicador del Evangelio de todos los tiempos, Pablo, el erudito ultraeducado del Antiguo Testamento, que podría argumentar la Deidad de Cristo, la salvación de Cristo, a Jesús como el Mesías, unzando el Antiguo Testamento tan rápido como canta un gallo. Cuando pensamos en Pablo, el experto en persuadir a las masas con su lógica y argumentación. Cuando pensamos en Pablo, el que se enfrentó a gobernadores, reyes y filósofos, y presentó argumentos impresionantes a favor del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Cuando pensamos en Pablo, quien nos ha emocionado con obras tales como Romanos y Efesios, los pilares de la verdad del Evangelio, discurso sobre la bondad de Dios en la salvación, la necesidad de la salvación y los medios de salvación. Cuando pensamos en Pablo, quien era un maestro de la predicación y la oración, que podía sostener la atención de las audiencias durante horas y horas, incluso hasta la ya pasada la noche. Si alguien hubiera podido derretir los corazones de los hombres a través de la discusión y la persuasión, si hubiera habido alguien que pudiese convertirlos a los perdidos por medio de una lógica inexpugnable, si alguien hubiera podido arrinconar al intelecto humano para que viniera a la cruz de Cristo, como el único camino hacia la salvación, sería el honorable apóstol Pablo. Pero, de hecho, Pablo dice justo lo contrario. Afirma que no hay poder propio. Pero, cualquiera que sean tus dones, tu educación o la habilidad que tengas, no son más que herramientas en las manos de Dios para el reino de Cristo. Y después de exhortar a la iglesia de Colosas a continuar en la oración, estando alerta con ella, con acción de gracias, les da una petición de oración por él y por su equipo ministerial. Miren a Colosenses 4, versículo 3 y 4. Colosenses 4, 3 y 4 dice, Voy a leerlo otra vez. Para manifestarlo como debo hacerlo. Su petición específica culmina en el versículo 4, en el cual él pide que se le permita dar el mensaje del Evangelio con claridad, lo cual es una petición de oración irónica, ya que no había nadie con vida en ese entonces que pudiera dejarlo con más claridad. Sin embargo, Pablo reconoce su total dependencia del Señor con un sentido de oportunidad y resultados. Así que esta noche me gustaría mostrarles tres categorías de oración, encontradas en este breve texto que luego pondremos en práctica. Y en tan solo unos pocos meses nos mudaremos a nuestra nueva ubicación en el 2301 de la White Lane, donde podremos sentar básicamente al doble del número de personas de las que podemos ahora. Así que vamos a orar esta noche de que seamos una iglesia que complazca a nuestro Padre y Salvador, que nos use para la expansión de su reino. Así que aquí están las tres categorías y son muy simples. Primera categoría, vamos a orar por los hombres. La segunda categoría, vamos a orar por el mensaje. Y tercera, vamos a orar por la multiplicación. Así que oren por los hombres, por el mensaje y por la multiplicación. Primera categoría, vamos a orar por los hombres. Ahora miramos esto esta mañana, pero 78 veces en la Biblia. La frase hombres de Dios se usa como un término técnico usado para referirse a Moisés, David, Eliseo, Timoteo y muchos otros. Y en cada una de estas ocasiones está hablando de alguien que fue llamado por Dios específicamente para proclamar su palabra. Para los hombres de Dios, llamados a servirle a Dios de esta manera, hay un impulso convincente para seguir adelante. Piensen en Pablo mismo, por ejemplo, en 1 Corintios 9, 16, que dice, porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el Evangelio. Así que si le preguntas a Pablo por qué predicas el Evangelio, él te diría, porque no puedo hacer nada más. Lo debo de hacer. Hay una necesidad en mí, dentro de mí. Y al igual que Pablo, todo aquel hombre que es llamado y debidamente dotado por el Señor para proclamar las Escrituras, nada más le traerá satisfacción, nada más saciará ese anhelo. Y no es solo una cuestión de si realmente disfruta la predicación y la enseñanza. De hecho, el anhelo está presente a pesar de los desafíos. A pesar de los obstáculos. Pablo dijo que por el bien de la Palabra de Dios, él está presionado, literalmente atado en cadenas. Ahora, noten que él no está en cadenas por el bien de las reuniones de la Iglesia. No está en cadenas con el objetivo de mantener feliz al miembro más infeliz de la Iglesia. Él no está en cadenas por poder llenar su agenda con las infinitas posibilidades que el ministerio puede ofrecer con cosas buenas. Está encadenado por la Palabra de Dios para proclamar a Cristo. Y esa es su única razón por la que está encadenado. No digo esto solo por mí, sino que oro por aquellos hombres que son llamados de manera única para proclamar el Evangelio. Primera de Timoteo 5 hace una distinción entre los ancianos que gobiernan y los ancianos que gobiernan y trabajan en la predicación de la enseñanza. Así que hay un nivel adicional de responsabilidad por pastores con la Palabra. Desde el principio de la Iglesia, Dios ha promovido y avanzado la agenda del reino a levantar a hombres en cada generación para que proclamen su palabra desde el púlpito. Ese ha sido su método elegido y eso no ha cambiado desde la época de Pablo. Tenemos en nuestra Iglesia hombres de Dios llamados de manera única por Dios para liderar la carga en la proclamación del Evangelio y en el liderazgo de la Iglesia. Y cuando oremos juntos en unos momentos, aquí está el cómo orar por ellos. Primero que nada, oren por protección. Oren por su protección. Tú derribas un matrimonio y podrás derribar un ministerio. Derrumba una reputación y podrás sacar a un soldado del Evangelio, un predicador menos con el que Satanás puede lidiar. Crea diez mil distracciones y las aguas se enturbiarán y el hombre de Dios perderá su enfoque en predicar la Palabra. Dale un poco de desaliento. Hay tantas formas que los hombres de Dios deben de ser orados para ser protegidos. También debes de orar por una categoría de prioridad. Cuanto más prospera y crece un ministerio, más demandante puede ser. He leído bastantes libros en el ministerio pastoral y he leído que entre más grande crece, siempre te dicen que menos debe del predicador preocuparse por la predicación y más por otras cosas. Es decir, lo contrario. Escucha, el hombre efectivo de Dios toma sus propias decisiones sobre cómo usar su tiempo, no tratando desesperadamente de complacer a todos todo el tiempo. Eso no es posible. Prioridad es la palabra predicada y esto es lo que finalmente salva a las almas y santificará a los santos. Cuando está en seminario, tenía un pastor que decía esto, un maestro mío decía esto, siempre habrá mil y una cosas buenas por hacer. La oración del hombre de Dios es el poder encontrar esas pocas grandes cosas que debe hacer. Pablo dijo que él anhelaba visitar a los hermanos en Roma, pero él no abandonó lo que estaba haciendo por ir a verlos. Jesús dejó a multitudes enteras todavía proclamando por verlo. Y generalmente cuando lo hacía era para descansar, orar y predicar en otro lugar. ¿Y por qué lo hacía? Porque no estaba tratando de complacer a los hombres, estaba tratando de complacer a Dios. Así que ora por la protección, por sus prioridades, ora también por poder. Tú quieres a hombres espirituales que lean, estudien, mediten y aprendan. Eso es mucho más vital y útil que el tratar de ministrar personalmente cada necesidad, aparte que no es posible. Un estudio muestra que un solo pastor solamente puede pastorear efectivamente a entre 30 a 40 personas. Se dice que Charles Perrion pasaba el 80 a 90% de su tiempo en estudio, lectura y oración. Pablo, cuando estuvo en prisión por segunda vez, le pidió a Timoteo que le trajera sus pergaminos y libros. Que él quería leer, aprender y crecer. Para mí, estoy muy bendecido de haber atendido el Master's Seminary. Así que puedo traerle sermones que, podría traerle sermones que hice en el seminario. Tengo hasta dos años de sermones para hacer eso, pero no quiero hacer eso. Quiero traerles mensajes que son el resultado de haber pasado tiempo extenso con Dios. Que Él sea mi Maestro, que califique mis estudios como no es lo suficiente, no es lo suficientemente bueno. Pasa más tiempo, más oración, más esfuerzo. Oren por los hombres de Dios entre nosotros que dirigen y alimentan al pueblo de Dios en nuestra iglesia. Así que tenemos que leer, estudiar. Muchos de ustedes están orando por mí. Siento sus oraciones y me pregunto muchas veces si... Prediquen por los hombres de Dios entre nosotros. Oren por protección, por poder. Y oren para que nuestra iglesia produzca algunos de estos hombres en los próximos años. Oren por los hombres. Hay una segunda categoría de oración. Oren por el mensaje. Este es el apóstol Pablo, el teólogo más grande de todos los tiempos. Y sin embargo, él les pide oración para que su mensaje sea claro. Él les está pidiendo por oración, literalmente, que sea manifestado, revelado, clara y visiblemente su mensaje. Porque ningún pastor puede decir, creo que ya tengo todo listo, todo claro o todo listo. Él siente el peso de esta responsabilidad. Dice ahí, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Él no tiene ningún profesor que lo esté calificando. Él no tiene otros compañeros de ministerio que lo puedan juzgar. Él es Pablo, pero él está diciendo, ante Dios, yo debo hacerlo. Y debe ser claro. Porque él está consciente de que está declarando el misterio de Cristo, el mensaje del Evangelio que no fue revelado claramente en el pasado, pero que ahora es hecho tan claro como el agua en la persona de Jesucristo. Él es literalmente un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¡Qué gran peso de responsabilidad! Esto es tan importante. Pablo escribe en 1 Corintios 2, 12 al 13, dice, Él está diciendo que la comprensión y el discernimiento de la verdad espiritual sólo es posible de gracias al Espíritu Santo. Él está diciendo que ninguna lógica humana puede cambiar el corazón del hombre, sino el Espíritu de Dios. Para que el mensaje sea claro, el Espíritu de Dios debe estar activo. Esa es la responsabilidad de Dios. La responsabilidad del hombre es el entender bien el mensaje. No manchen el Evangelio con otra cosa. La historia de la iglesia está llena de hombres que comenzaron bien y terminaron terriblemente. Un predicador exitoso y fiel pastor llamado John. Él pastoreó a principios de los años 50 en la Iglesia Bautista del Sur, proclamando fielmente el Evangelio. Luego John afirmó haber sido bautizado en el Espíritu Santo, lo que ya claramente hemos enseñado, que es el acto que ocurre en la salvación al ser unidos a la Iglesia Universal. Pero desde entonces John comenzó a enseñar y predicar sobre la sanación, y el vivir en victoria, lo que significa éxito financiero. Era en recién acuñado Evangelio de la Prosperidad. Y comenzó a burlarse incluso de su propia congregación por no abrazar de todo corazón su nueva teología, diciéndoles que estaban fuera de la voluntad de Dios, que no eran espirituales. Y eventualmente se separó y comenzó su propia iglesia en Houston, llamada Lakewood, y finalmente le pasó su iglesia a su hijo, incluso con su teología, su hijo llamado Joel Austin. Así que oren por el mensaje, para que la claridad del Evangelio sea manifestada por el Espíritu y mantenida consistentemente por los hombres fieles de Dios. que desde este púlpito pueda llegar la palabra y hombres sean convencidos de su pecado. La iglesia debe ser la columna y sostén de la verdad. Y la forma en que esto se vive prácticamente hablando es desde el púlpito. Pero, y esto lo digo no porque yo esté aquí, pero en el púlpito, pero el púlpito es el más importante lugar de bienes raíces en la tierra. Porque aquí las vidas son cambiadas. Así que oren por los hombres, oren por el mensaje y oren por la multiplicación. Oren por la multiplicación. Aquí está la oración de Pablo. Para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Y ese es el título de mi mensaje hoy. Oren por una puerta abierta. Para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Ahora, cuando Pablo se encuentra bajo arresto domiciliario en Roma, encadenado a un guardia romano, y recuerden que en el palacio se estaban convirtiendo los soldados. Así que Pablo está teniendo oportunidades para el evangelio. Y hay una posibilidad aquí que Pablo esté orando por una puerta literalmente abierta. Pero esta idea de la multiplicación en el ministerio es lo que llevó a los apóstoles a nombrar a esos siete hombres piadosos en Hechos 6. ¿Para qué? Para que pudieran dedicarse ellos a la oración y a la palabra. Pablo mismo habla de multiplicar su ministerio justo al final de Colosenses, en Colosenses 4.16. Dice, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la odisea. Pablo aparentemente también había escrito una carta a la iglesia de la odisea. Algunos piensan que esta es en realidad la carta a los efecios, pero no lo es. Y ese es un debate para otro día. ¿Pero qué está pidiendo Pablo? Pablo intercambien las cartas y hagan que ambas sean útiles para ambos. No dejen que esta carta simplemente se muera en su iglesia. Pásenla. Esto es parte del llamado y la estrategia del hombre de Dios, llamado a proclamar la Escritura, hacer todo dentro de su poder y pedirle a Dios que ayude a multiplicar sus esfuerzos. Por eso es que me gusta que grabemos nuestros sermones porque no los predico y mueren. sino que continúan siendo útiles. Que el hombre de Dios debe hacer todo lo que está dentro de su poder y dejarle lo demás a Dios. Esta ha sido la increíble bendición de los libros durante siglos y ahora las grabaciones de audio y video para que el fruto del estudio se use una y otra vez. Este es un esfuerzo digno. Uno de mis héroes ministeriales, Charles Spurgeon, durante muchos años tuvo un jefe de transcripción, Thomas Allen Reed, quien por muchos años organizó y anotó cuidadosamente los sermones de Spurgeon. ¿Y qué quiero decir con jefe de transcriptores? Bueno, no habían grabadoras, así que él tenía un número de personas entre la iglesia tomando notas cuando él predicaba. Porque Spurgeon predicaba de una tarjeta de este tamaño, porque él era un genio y podía estudiar durante el 90% de su semana. Así que el sábado simplemente hacía unos puntos y predicaba por una hora. ¿Por qué tuvo que tener un jefe de transcripción? Porque él tomó todas las notas cuidadosamente de los sermones y hizo los sermones. Así que esto es algo raro porque Charles Spurgeon simplemente predicaba de memoria y Thomas Allen lo hizo que todo sonara como si fuera muy lógico. Diríamos que Spurgeon simplemente era un poco más libre en su predicación y Reed era más meticuloso. Así que Reed era peculiar y analítico por naturaleza. Se escribió un artículo completo sobre su análisis de la velocidad de habla de Spurgeon y en qué parte de sus sermones pronunció el menor número de palabras y en cuál mayor cantidad de palabras. Cosas realmente cautivadoras. Spurgeon predicó un promedio dos veces por semana y los manuscritos editados por Reed de los sermones de Spurgeon se publicaron uno por semana en la colección Metropolitan Tabernacle Pulpit, la colección del púlpito del tabernáculo. El último sermón que Spurgeon predicó fue el del 17 de junio de 1891. Después de que Spurgeon muriera tan solo seis meses después de predicarlo, aún habían 25 años de sermones y continuaron publicándolo hasta el año de 1917 cuando la escasez del papel de la Primera Guerra Mundial finalmente le puso fin. En comparación con el número de fraudes, payasos, actores de teatro, pastores que solo quieren complacer a la gente y charlatanes que contaminan los púlpitos del mundo hoy en día, hay relativamente pocos hombres que simplemente proclaman fielmente la palabra de Dios y el evangelio bíblico semana tras semana. Oren por estos hombres, oren para que sus ministerios se multipliquen y el impacto de su mensaje se sienta mucho más allá de las cuatro paredes de su propia iglesia. Y una nota más de Charles Spurgeon es que lo que él hizo con los fondos que vendió de vender sus sermones porque los vendía, fundó más de 110 ministerios, todo desde alimentar a los niños orfanatos, de regalar libros, todo para avanzar el evangelio. Y les pido a ustedes que oren por la multiplicación del ministerio aquí. Nuestro sitio de web, Start Fast in the Faith, tiene cientos y cientos de nuestros mensajes, además de docenas de videos que están allí y son accesibles en cualquier parte del mundo. Queremos expandir este ministerio tanto como el Señor bendiga. Esto incluye orar por nuestro esfuerzo de publicación, nuestro pequeño equipo de Start Fast in the Faith. Ahora ha publicado dos libros, El perfil de una esposa piadosa y también el libro La Iglesia Esencial. Por mí, personalmente, como predicador, cuando predico algo que pienso que se necesita predicar, no me siento como edad hasta que escribo un libro. Porque puedes siempre ponerse material en las manos de alguien. También puedes orar por aquellos que transmiten en vivo nuestros mensajes actualmente en diversas circunstancias. Oren por cada uno de ustedes como miembros que tengan la oportunidad de conectar a más personas con el evangelio para poder conectar a otras personas con la palabra predicada aquí. Y estamos bendecidos de poder ministrar a aquellos. Estamos tratando de poner tantas materiales en sus manos que puedan conectar el evangelio con otras personas. Oren para que nuestro apoyo y amor por nuestros misioneros solo crezca. Tengo la esperanza de que nuestra iglesia pueda ayudar y sustentar a un solo misionero 100%. Hablando de finanzas, Oren para que el Señor dé un gran y una tremenda provisión financiera. El ministerio cuesta dinero y se traduce en que la palabra de Dios se proclame a más personas. Y el dicho es verdad. Tú tienes por lo que pagas. Si no le pueden pagar a un pastor y tiene que tener un trabajo fuera de la iglesia, ¿qué tipo de sermones van a tener? Así que queremos crecer y multiplicar a los hombres de Dios. Hay un número de hombres que me gustaría que estuvieran en tiempo completo como pastores. Y por supuesto, oren por la conferencia bíblica firmes que ahora se llevará a cabo en nuestras propias instalaciones. ¿Escuchado? ¿Amén es para eso? ¿Qué gran herramienta de multiplicación? Hay miembros de la iglesia que están aquí porque llegaron y fueron salvos en esta conferencia de Steadfast. Así que, oren por los hombres para que sean fieles. Oren por el mensaje de que sea claro. Oren por la multiplicación para este año 2022. Y ese es un esquema muy simple para nuestra oración de esta noche. Así que vamos a tomar tres tiempos para enfocarnos en la oración de cada uno de estos temas de oración. En un momento les pediré que se agrupen en grupos alrededor del santuario. Que hagan unos 10, 11 o 12 grupos. Pero oremos primero por los hombres. Oraremos por los hombres por unos minutos. Luego cambiaremos a la oración por el mensaje. Y luego, finalmente, por la multiplicación. Pero antes de que nos pongamos en grupo, quiero ponerles algo en su atención. De nuestro predicador Charles Spurgeon. Él tuvo un visitante a su iglesia una vez y no me acuerdo quién era. Tuve un visitante. Creo que era temprano en la mañana. Y le estaba dando a esta persona un tour. Y la persona le dijo, ¿cómo es que tu ministro es tan exitoso? Y que el Señor ha bendecido la predicación y tanta gente ha sido salvo. Porque casi 100,000 personas llegaron a Faye y le preguntó, ¿cómo lo haces? Y Charles Spurgeon lo tomó a un cuarto. Creo que estaba en la parte de abajo. Y podía mirar cientos de personas orando por la iglesia. Spurgeon entendió que su ingenio, su predicación, su explicación de la palabra de Dios no tenía poder sin la oración y sin el espíritu. Eso es lo que Pablo pide. Al mismo tiempo, oren también por nosotros. Que Dios abra una puerta por nosotros. Y es lo que le estoy pidiendo a ustedes que oren esta noche. Que oren por una puerta para la palabra. Oren por los hombres. Luego oren por el mensaje. Y luego oren por la multiplicación. Así que, en el caos que va a pasar, si tienes que mover algunas sillas, simplemente formen algunos grupos. Si miran a alguien por sí solo, muevan su grupo. Así que tomemos un minuto para formar los grupos. Y luego tomaremos entre 10 y 15 minutos para orar por los hombres. Y luego cambiaremos por la otra oración. Y luegoENTIS.